Puedes que siga tirando mi tiempo tan loco y absurdo por todos los pares Puedes llamarme o darme por muerto, si siempre que llego ya no queda nadie Siento que todo me aburre y vuelvo a intentarme lo que nunca ocurre Sorbita, sorbito, me veo en ausencia y vuelo despacio guardando apariencia Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te venga si tú quieres encontrarnos y yo solo es el que canta gente Puede que viva sudando milagros, amarga es la vida, me la veo a tragos Salgo a la calle por dar un paseo, lo poco que digo es todo lo que tengo Me muevo entre todo, solo como puedo y sigo jugando, formando de nuevo Luego me digo si será por tu pelo, el veneno, mis manías o tu forma de hacerlo Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te venga si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sigo echándome de más cada noche la que te echo más de menos si no estás Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te venga si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Donde te tengo al lado y no puedo verte Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete Sueño que a la luna es que mañana será viernes Sueño que te digo que te venga si tú quieres encontrarnos y yo solo es entre tanta gente Sueño que te tengo cuando quiero para siempre en un mundo lleno de pistolas de juguete